Las manos de vida parecen pájaros en el aire Historias de cosido entre sus alas heridas de hambre Las manos de mi madre sabe que ocurren por las mañanas Cuando amas la vida por ro de barro, pan de esperanza Las manos de mi madre llegan al barrio desde temprano Todo se muerde en fiesta cuando ellas mueran junto a tus pájaros Junto a tus pájaros que aman la vida y la construyen con el trabajo Arde la leche, herida y mar, lo cotidiano se vuelve mágico Se vuelve mágico Francisco Moreno Francisco Moreno Las manos de mi madre me representan un cielo abierto Y un recuerdo ha llorado, tramos calientes en los inviernos Ellas se brindan cálidas, dobles, sinceras, limpias de todo Como serán las manos del que las mueve gracias al odio Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano Todo se muerde en fiesta cuando ellas mueran junto a tus pájaros Junto a tus pájaros que aman la vida y la construyen con el trabajo Arde la leche, herida y mar, lo cotidiano se vuelve mágico Se vuelve mágico Las manos de mi madre Las manos de mi madre Las manos de mi madre ¡Gracias!